hola qué tal ahora les traigo la canción de lo aprendí de ti de hash bueno la canción está muy 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 sencilla así que pues vamos a comenzar con la introducción este el sonido que se usa y es un piano rhodes así se llama sintetizador este pero pues no sé si bueno igual la pueden tocar así con el con el piano este vamos a comenzar con la introducción que va a ser así pues va a ser así y y y y y y ok esa es esa sería la introducción bueno esto de esto de la introducción vamos los acordes los vamos a usar en el en el verso ok empezamos con el verso empezamos en re sostenido mayor y 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 bueno en el en el coro pues vamos a hacer lo siguiente vamos a tocar y y y y y y ahora cuando lleguemos a re mayor vamos a hacer un acorde de paso que va a hacer el paso que va a ser sol sostenido fa sostenido menor ok este ok este va a ser de paso y luego si menor el bajo lo bajamos a la y tocamos sol y después descubrí que si la mayor la mayor ok eso sería el coro sencillo y se vuelve a repetir lo mismo se vuelve a repetir una parte de la introducción volvemos al verso ok y y bueno llega una parte de la canción que dice ok en esa parte pues vamos a tocar sol después este si menor ok si menor y rápidamente subimos el el la mayor con bajo en do sostenido y acá vamos en re mayor ok ok y después pero esta ok ahí y menor sol la mayor ok y pues esa sería toda la canción la verdad está muy sencillo espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video y 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